¿Le has puesto los cuernos? ¿Qué? No. La verdad es que yo también tengo un lien. ¿Qué te pasa? ¿Es por lo del beso? Era un buen plan. ¿Quién se iba a enterrar? Yo no puedo seguir así. Bien, yo tampoco. Ahora es cosa de los dos. ¿Cenas conmigo mañana? Te quiero. Y siempre te querré. Mientras esté contigo, iré donde sea. ¡No sabía que bailabas música disco! ¡Ay, Castle! Soy una mujer con muchos talentos ocultos. Que nuestros encuentros privados sean mucho más... Intensos. ¿Verdad? Una cita así. Es todo lo que había soñado. ¡Soy el rey del mundo! La madre que le parió. Eso es porque estoy enamorado. Solo era un sueño.